¡Hola! Soy Story. Yo soy Henry. Y estás en el chismoso espectral. Aquí se cuentan chismes. ¡Hola chismosos, chismosas y otros nombres del lugar! ¡Hola! Pues aquí estamos hoy con una nueva ronda del Funk Boat. ¡Hemos sido engañados! ¡Hala! Pues sí. Bueno, eso es lo que el chismoso espectral cree. Vamos a hacer un poquito de memoria para ver cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, en la primera ronda tendríamos que elegir a la monstruita favorita, que eran Venus, Robeca o Rochelle. ¡Sorpresa! Ganó la que ya habían diseñado y nos habían enseñado unos pocos bocetillos sobre ella. Rochelle. ¡Pobre Robeca! Un minuto de silencio. No. La verdad es que, o sea, yo voté por Rochelle porque es mi favoritísima, pero sí que es verdad que al haber visto ya el diseño... Era como... Condicionados. Estamos manipulados, absoluto. Entonces era como, eso es lo que me vais a ofrecer. Y creo que quería haber visto a Robeca. Yo espero que este Funk Boat solo signifique en qué orden queremos ver a las monstruitas, pero que las saquen. O sea, no pueden descartar de repente a Venus y a Robeca y el siguiente trío votar a otra, porque están descartando muchas. No os cerréis puertas. Bueno, pues la ganadora absoluta fue Rochelle. No. La segunda ronda empezó ayer, el 18 de noviembre, con maquillaje y peinados. Una segunda ronda de zapatos el 2 de diciembre y tenemos la última ronda el 9 de diciembre. Y recordad que os agradeceríamos muchísimo si os suscribísis al canal, pulsáis la campanita para no perderos ningún contenido y diéseis un fuerte like a este vídeo. Y si no hacéis nada de eso, no pasa nada, pero un comentario para charlar un poco, para hablar de esto. Los chismes siempre vienen bien. Vale, ¿qué ha pasado con la ronda de pelo y maquillaje? Todos pensaban... Bueno, todos. Estorillo. Y con quien lo hemos hablado. Pensábamos que lo que nos iban a dar a elegir es entre varios pelos, de dos en adelante, pueden ser dos, tres, cuatro, y entre varios maquillajes. Pues no, mazazo en la cara. ¿Qué nos han dado a elegir? Dos opciones. Pero no dos de maquillaje y dos de pelo, sino dos opciones. Pelo y maquillaje y pelo y maquillaje. Estoy muy decepcionado. No me está gustando esto que estoy viendo. Bueno, y si dijeses, los pelos no me voy a quejar porque es lo que nos esperábamos. El pelo del boceto, un pelo largo, ondulado... Le he metido las dos trenzas más simples que hay, que es de dar vueltas al pechón, y listo. Y una trenza, pues un poco de dominatrix, que está muy bien. ¿Qué pasa? Que el maquillaje... ¿Qué? Un poco de spray de color en el ojo ya está, si es que no hay delineados, no hay nada puntitos, no hay una flor de lis, no hay... ¿Qué está pasando? Vamos a ver, el primer look, que es el Moonlight, pues eso, como ha dicho Henry... No decimos el nombre completo porque no sabemos pronunciar la segunda palabra. Es pelo suelto, pelo rosa, con mechas turquesas típicas de Rochelle, y eso, y las dos trencitas en los laterales. No tiene más. Y el maquillaje que le acompaña, a mí, sinceramente, me gustaba más el otro. Es muy acorde. Porque hay mucho rosa, y claro, si le metes rosa en los ojos, demasiado. En cambio el otro, como es más oscuro... No sé. Bueno, el maquillaje, pues eso, muy rosa. Y con nada, unas pinceladas de azul... Es que no llama mucho la atención. Y los labios me gustan. Los labios negros me gustan mucho. Destacan, ¿verdad? Es lo único así, pero... Y el segundo pelo es un moño de Scarician Chic. Este sí podemos pronunciar las dos palabras. No sé si es un moño arriba del que sale una... También, es que no es trenza, es como las dos anteriores del anterior pelo. Es mechones entrelazados. Que si es una coleta muy, muy larga, pues puede quedar muy chulo, puede quedar muy bien. Todos nos acordamos de Bonita Fémur, aquella coleta alta con pelazo, que era increíble. Si le ponen esa largura puede quedar muy bonito en estos tonos, etcétera. Y sí que creo que está más currado este cabello que el anterior. Creo que va a ganar el pelo suelto, pero bueno. Sí, porque no se han condicionado. El maquillaje que incluye es morado y tiene como una especie de luz blanca arriba. No lo sé. Es más look de Skewlector o de Collector que el anterior. Henry, ¿tú cuál votarías? Yo he votado ya. ¿Has votado ya? Yo no he votado todavía. Ah, pues yo voy a votar en otro. Porque el pelo suelto es lo que nos han vendido abajo y es lo que me niego. Nos han manipulado. Estamos manipuladísimos, chicos. Con este vídeo queremos reivindicar que no estamos de acuerdo cómo se está llevando esta falsa votación, por así decirlo. Es una votación vacía en la que creo que no tenemos ningún tipo de opción. No. Pienso igual. O sea, no, no es lo que tú dices, sino que pienso totalmente igual. Creo que ya nos han enseñado un boceto y que van a sacar lo que ya tenían pensado. Fin. Correcto. Porque en la primera ronda ha ganado Rochelle. Casualidad que el boceto... Uy, y ahora resulta que en el boceto también tiene el pelo suelto. ¿Cuál va a ganar? El pelo suelto. Igual nos llevamos un sopapo en la boca. Ojalá. Por favor, espero, pero... Ay, no, ojalá no. ¿Por qué ha votado el otro? Pero, fijaos, o sea, en el boceto que Henry hizo aparecían pues con detalles la corona que va a llevar, la tiara y el bolso. Es que el peinado de trenza con corona, ostras. Ya, pero... Y que se vean bien los pendientes. El día... Mira, veremos a ver qué pasa, porque el día 9 de diciembre, cuando salgan los accesorios, nos van a plantar el bolso con la tiara y verás que como gane, será el look que nos enseñaron desde el primer momento en el boceto. Y será tongo. Si en algo estamos de acuerdo es que tendrían que habernos dado más opciones. Yo por si acaso he hecho unos pequeños bocetillos en cuanto a pelos y maquillajes, que es como yo hubiese dinamizado la votación. Te doy opciones de pelo, te doy opciones de maquillaje, elígeme uno y otro. Porque igual para una persona cuadran o empastan muy bien unos con otros y para otras le parece horrible. Correcto, es lo que nos tenían que haber dado. Pelos por un lado y maquillaje por otro. Aquí tenemos tres peinados diferentes. Los hemos llamado A, B y C. Y tres maquillajes diferentes que hemos llamado A, B y C. Para no complicarlos. Originales ellas. Para no complicarlos. Vamos a por el peinado a Henry. Pues este me lo has pedido tú que lo dibujas así. Pues sí. No, a ver, es que las muñecas con el pelo rosa me fascinan. Pero si tienen el pelazo azul, aún más. Entonces le he dicho a Henry que cambiase los tonos. Es decir, que sea una Rochelle con todo pelo azul turquesa y simplemente el flequillo de color rosa. Creo que es bastante impactante. Hay una Draculaura que es así, ¿verdad? Verdad. Y nos gusta muchísimo. La nueva Draculaura es Ultimate Secrets. Sí. Y yo creo que a este pelo, yo sé que estamos con los pelos, pero le voy a meter el maquillaje. A este pelo le iría muy bien el maquillaje C. Porque al ser dos tonos tan diferenciados que no están contaminados con otro tipo de color de mecha, hay una separación de un ojo, de otro, otro, de otro. Me gusta muchísimo. Creo que puede quedar muy bien. Muy bien. Sí, sí. Esto es hipótesis porque esto no existe, ¿eh? Esto no existe, pero ojalá es que hiciese. El peinado B es todo pelazo rosa. Más que eso. No tiene flequillo. No hay tanta ondulación. Correcto. Y, ¿qué serían las tres? Las tresas que están ahora en todos lados. Están de moda. Muy Barbie Extra las puso de moda. Y le pondría el maquillaje. Al pelo B le pondría el maquillaje D. Fantasía de Hada. El A, el B. Claro. Sí. Creo que a mí me gusta más con el A, fíjate, Henry. No, porque tú no le puedes poner el B al otro. Pero... Porque pasamos al tercer pelo, que es una melinta corta que parece un poco la de Toralei. Me ha salido así. Mala suerte. No, es una Rochelle que se va de compritas a la quinta avenida. Claro, con sus bolsitas. Un poco Catherine de Mew. Pero bueno, no pasa nada. Pero está muy bonita. Y a esta le pondría el maquillaje A, que es como... El maquillaje A. Los labios azul, que es como la parte de atrás del pelo. El delineado de ojos igual un poco... A ver, no es casual. No pasa desapercibido, pero un poco más igual sí. Pero es muy bonito. Gracias. Y vosotros, monstruitos, ¿con cuál os quedaríais? ¿Qué pelo y qué maquillaje elegiríais? Dejadnosnos en los comentarios, por favor. Que habéis votado también. Espero que hayáis votado el pelo suelto largo. Ay, no, espero que hayáis votado la trencia. Bueno, y ahora tenemos que esperar a ver el tercer round cómo va a ser. Porque tú antes has dicho, nos plantearán la corona con un bolso o la corona con otro bolso y el bolso por otro lado. Y los zapatos, ¿no? ¿O no? Pues espero. No, no van a hacer dos moldes de... Bueno, no lo sé. Ay, qué curiosidad. No, no van a hacer ningún molde, Henry, porque ya está diseñado lo que van a hacer. Nos han manipulado. Nos han manipulado. En fin. Pues habrá que esperar, habrá que ver. Seguro que lo que saquen... Ahora estamos muy criticones. Pero seguro que lo que saquen nos va a gustar muchísimo. Y... Y lo vamos a comprar. Es que no hay duda de eso. Igual no llega, porque en Matrix Creations hay muchos stikers que compran a tu tiplen y luego tú no puedes comprar nada para que ellos lo vendan mucho más caro. Pero eso es tema para otro vídeo. Sí, sí. Eso estaba diciendo muy cabrido. Digo, Henry se estaba viendo a mí, pero yo creo que eso es chismorros para otro vídeo. Bueno, Rochellers, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo muy fuerte. Si podéis, dejadnos un comentario con vuestra opinión. Eso más que nada. Luego, si queréis suscribiros, si queréis darle like, eso ya es secundario. Pero un comentario. Un hola, ¿qué tal? Hasta luego, monstruitos. Os leemos. Y hasta aquí el chisme de hoy. No olvides suscribirte. Si te ha gustado, nos ayudas mucho dándole like o activar la campana para no perderte ningún contenido. ¡Nos vemos, monstruitos! No olvides suscribirte. ¡Suscríbete.